Hola, ¿cómo están? Vamos a dibujar un recogedor muy sencillo, entonces empezamos por el palo el recogedor, hacemos la línea recta que baja más o menos hasta acá, aquí arribita hacemos un semicírculo para darle la forma al madero y baja de esta manera, conservando la misma distancia a lo largo de todo el palo, más o menos hasta acá llega, está bien, hacemos una curvita para cerrar el madero y ahora vamos a hacer la forma del recogedor, entonces un poquito más arriba hacemos una línea de esta manera, así, así más o menos, un poco más larga por este lado, entonces en esta parte cerramos aquí con una curva y una diagonal que baja más o menos hasta acá y termina en curva, entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero por este lado, entonces baja la diagonal y termina en curva, muy bien, entonces ahora unimos esta parte con esta parte de esta manera, así, sencillo y acá bajamos una línea un poquito curva y la unimos con este, de esta manera, entonces solamente nos falta hacer la parte interna del recogedor, entonces más o menos desde acá hacemos una linecita que salga hasta aquí más o menos y luego de forma curva la unimos con esta parte, así, entonces para darle el volumen en la partecita donde va el palo del recogedor, hacemos la línea y ya, de esta manera, muy rápido tenemos nuestro recogedor.